Estamos al ver que ya están los personales trabajando, nosotros con una expectativa muy grande, contentos, teniendo ya digamos que la certeza de que el próximo año vamos a arrancar con una infraestructura totalmente renovada, ya con los chicos cada grupo en su respectiva aula y eso obviamente le llena de alegría a la comunidad. Paralelamente nosotros con la Asociación Cooperadora Escolar también estamos aprovechando el árbol que se tuvo que sacrificar, lastimosamente hemos tenido que sacrificar un árbol de nuestro patio para que, por razones de espacio, porque no tenemos otro lugar donde construir aulas, entonces también con la asociación hemos querido darle un uso al tronco, porque es de una dimensión bastante grande y se está trabajando para poder convertir eso en tablones y posteriormente en bancos que van a estar utilizando los chicos dentro de la institución. Entonces estamos muy contentos, hay mucho movimiento por aquí, también con las actividades finales, ya nosotros vamos cerrando lo pedagógico, tuvimos una gran feria pedagógica el 3 de noviembre, antes de eso también en las últimas semanas de octubre, el 19 de octubre tuvimos la gran final de nuestro concurso de lectura, entonces vamos cerrando, todo lo que es proceso pedagógico vamos cerrando de a poco, se van a dar las evaluaciones finales desde esta semana, van a ir cerrando los chicos ya y después si hay alguna situación que se tenga que ver, recuperar o analizarse va a estar previendo con cada uno de ellos, ellos van a estar con nosotros hasta el 30 y el personal directivo técnico y docente hasta los primeros días de diciembre. Licenciada, en esto que pueda ser la suerte de la escuela, el persevera y triunfará se aplica, porque bueno, ya actualmente cuentan con aquello que formaba parte de una preocupación de mucho tiempo con las documentaciones propias de la institución y que hoy en día ya también sea, la institución sea tenida en cuenta para los proyectos en lo que significa ir aplicando y generando mejoras y con ello también la posibilidad de que la calidad educativa también con ello mejore para esta comunidad educativa. Así mismo es, somos una institución que durante muchísimo tiempo estuvo marcada por una infraestructura muy antigua y muy deteriorada, eso por el problema que teníamos de documentación. Gracias al trabajo de las escribanas, Teresita Ayala, la señora Hilda López, también al trabajo de la comunidad y el incansable, ese incansable no dejar de tocar puertas, el día de hoy tenemos una infraestructura prácticamente renovada. Con las dos aulas que se van a construir ahora, para el próximo año, si Dios y la Virgen permite, cada grupo de estudiantes va a tener su propio espacio independiente, eso es un avance sumamente grande. Y por otro lado también en la parte pedagógica. Esta es una institución que siempre mantuvo un buen nivel pedagógico a pesar de la infraestructura. Y debo decir que eso es herencia de las generaciones de directores y de docentes que vinieron antes de nosotros. Entonces, como decíamos cuando hicimos este proyecto, la Escuelita Añatigu cumple 60 años, nosotros también como cuerpo docente actual de la institución, tenemos que ser conscientes de la huella de quién estamos pisando. No puede una institución que siempre mantuvo un buen nivel académico, a pesar de la infraestructura y a pesar de los pesares, de repente bajar su nivel. No puede. Más bien tiene que ir avanzando. O sea, en vez de que el nivel baje, tiene que ir subiendo. Porque se supone que con una mejor infraestructura, el nivel tiene que ser mejor. Y en eso estamos luchando. Tenemos un equipo de docentes muy comprometidos. Soy una directora afortunada en ese sentido porque todos los profesionales que trabajan en esta institución saben cuál es el compromiso que tienen como docentes y como docentes de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. Porque por la característica de la población que nosotros atendemos, el tipo de atención que nosotros le damos a ellos también tiene una característica especial. Estamos en eso, estamos procurando el próximo año Dios mediante ya cada grado en su respectivo espacio va a ser mejor nuestro trabajo.